Lechones y vainas así. Tú estás loco. El problema con KB en el Taikin fue por ti. Los homies y Taikin comenzaron a pelear. Me tiraron primero. ¿Tú crees que tú eres mejor que Taikin? Yo no sé que yo soy ATR, yo no soy nada. ¿Qué diablos significa HOTG? Chá, métame cuenta Taikin. Jóganme por qué, él es duro y yo. Por ahí viene. La intro. Lerojo homies. Ah, pero ahora ellos van a montar. Y vainas así. Tú estás loco. Tienen que rapear esta pa... Hacelo más serio ya que tú estés neto. Mentira a ti y no te... El rey. Ey, ya. Yo me curo, yo me curo pedia con Lerojo. Lerojo muy bacano. ¿Qué? ¿Qué? Ey, ahora. Ahora. La chiva y la gaviotá. Lil Pony dale una gallate a rey por freco. Loco, por ejemplo, ¿qué te dice Lero Pony, chaval? ¿Cómo está el chivo allá? La gente cree que es el nombre de la risa. No, me llamo el nombre de la risa, bro. ¿Cómo risa, madre? Lero Pony. Eso no da risa, rey. Lero Pisa. La chivita da más risa, la chivita. Ese nombre dice chivita da más risa. No, yo creo que le dije. Ajá, por una grande entonces Lero Pony. Mira estas fotos, mira estas fotos. Chaval, miren estas fotos. Ey, pero esto es un freco. Espérate otro. Tú ahorita te tiran ellos. Pero, ok, pero ustedes nunca me dijeron el problema de Do Ty King. Otro, espérate, otro y ya. Chaval, miremele. Yo todavía no sé por qué fue que... 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 Little Homie y Ty King comienzan a pelear. Él me tiró primero a mí. Ah, ¿dónde? En una canción que se llama... Operación Rescate. ¿Operación Rescate? Sí, antes de caer preso. ¿Qué es que vino? No, él la tiró a esa canción. Un disparate de canción. Uy, la que está por ahí. ¿Tú crees que tú eres mejor que Ty King? Mejor que todo el mundo, yo sé. Y yo soy más de lo que Ty King. Porque Ty King ha hablado de la mierda de la canción. Tú no has oído que Ty King nada más dice lo mismo en la canción. Ahora que está cantando Guayna para Cristiana. No sé no es Cristiana. ¿Tía? ¿Tú es canción de aquí? No sé no es Cristiana. ¿Usted quiere irme a Ty King? La cámara de ustedes es la cámara. Ahora, jome. Jome, en verdad. La última canción de tuya está dura, tú ahorita. ¿Qué será? Está dura. Loco, tú tienes que por ahí te vas a cantar canciones más duras de ahí, viejo. Qué vergüenza ahora el rey está mamando después de decir que es ATR. No, hey, hey. No, no. Yo nunca dije que yo soy ATR. Yo no soy nada. No, 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 no. Si no es que el little homie me cae bien también. Uno se cura con él. Pero él es loco de nosotros. Ya te lo voy a mandar. La gente piensa que yo soy ATR. De verdad. Ay, chama. El rey no ATR, ya. No, sí, ya. Ok, yo tengo una mala pregunta. Yo quiero preguntarle a ti. Pállame, pállame, pállame. Qué digamos significa 4TG? 4TG. 4TG significa 4TG. 4TG significa 4TG. 4TG. Más de 4. Porque hay otro. Lignais. Si entonces fue entonces el de ese porque es 4TG. No, un ejemplo. Es que tiene muchos significados. Cuando ustedes comenzaron en el 4TG. Ya comenzamos ahora 4TG. ¿Cuál es el prono 4TG? Pero ahora tiene otro significado. Lo primero que comenzamos fue Lismal. ¿Lismal? Calotra. 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 Yo. Tú y Kami. Kami. Al principio. Y ahora. Tiene otro significado. En verdad el rey no es ATR, es LGTB, jajajaja. RAPA TU C***. YO SOY EL EMISIENTO Y DICOMURDI. Está como gordita, chivito. Está gordita. Sí. Ponte clave. No quiero pelear contigo. Hoy estamos en BAS Canarias. No, no. Hoy estamos en BAS Canarias. Hoy estamos en BAS Canarias. ¿Los qué pasó? ¿Te botaron en Jumben? No. Yo vine de botar para allá. Lo que tú quieras. Pero ahora no. En un rato. Esté por trompar. ¿Tu sabes de los streamers dominicanos? Claro. ¿Cuál de los te conoces? El rey de la citi. Ajá. El rey de la citi. Ajá. El rey de la citi. Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh. Está loco, mamá a c***. Son streamers, mamá a c****. Los streamers. Magistó, Magistó, te voy a hablar mi mierda para llegar al rey, mamá, paga para llorar, para que te aclaro, que tú no le llegas al rey. Ey, pero macho ese amigo, viejo. Ah, pero él haga mucha mierda que tiene y todo, para prenderla. Sí, pero él es amigo. ¿Con cuál que tú te tiras? Con ninguno, yo no tengo competencia. Viste, nosotros aprendemos de verdad. No le pongo a tirarle al rey para que te aclaro. No, y aquí andamos con los homies que controlan a Herrera. Para que te aclaro. Rey, cuando fuiste a Herrera te pusieron a pasar jabón. Ey, chaval, loco, por favor, repeten a homies, loco. Pero dile algo viejo a los tigres, no te quieren repetar, ellos son baráticos, mayoría de tequines. Es que ellos te están montando pila. Esta canción, esta canción no la puedo sacar. Chá, les voy a enseñar esto para que ustedes, chá. Esa canción nunca va a salir, pero yo la voy a enseñar. Se la enseñó, chá. Esa canción, chá. Te la la quiera. Yo no la sé. Ay, chá. Uno que no drilese, mamá, ñema. Vine lleno, puerto pa' la guerra. Se me te perco pa' apuntarme. Ay. Pero ¿por qué? Porque, porque, porque. No sé por qué esa canción nunca salió. Ay, chá. Chá, nada más. Yo les puedo enseñar eso, chá. Pero ¿por qué esa canción nunca salió? Porque no empezamos a tirar. Pero tú sabes que Kevin era fanático de Taekin, y tú eras fan de Taekin. Cuando tú moviste un video de que es raro. Kevin era fanático de Taekin, ¿tú sabías? Sí. Y en Nueva York te mandó Taekin. A la derecha o a la papibula. Y a papibula. Entonces, ¿me entiendes? Yo no. Tú no, tú eres un tigre. No, porque con este tipo yo estoy fichado también. Pero, en verdad, yo siento que tú deberías estar en otro nivel que tú estás ahora. Tú no estás fumado con ningún otro leigo o nada. ¡Ohhh! ¡Que te la pestae! ¡La vuelta! ¡Que te la pestae! Sí, chapa. ¿Quinta de esa hora? Eh, mamagoda. Te la prendo. ¡Qué lalayla! ¡Qué lalayla! Tú no sabes que tu no es esa. ¡Qué lalayla! ¡Qué lalayla! ¡Qué lalayla! ¡y ahora! de cellular, que tú estás solitario. ¡� me viste greet! Hay que prender la voz. ¡Que te la prendo, porque se te Askora, Germán! ¡Qué lalayla! ¡Qué d님, qué lalayla! ¡Qué lalayla! Cuidado. Eso es su patria, cuidado. ¡Qué lalayla! Cuidado. Cuidado. Que Cornelrates, cuidado. Combinas ma... ¡Qué lalayla! ¡Puede, pede! ¡Puede, pede! Cuidado, espérate. Yo me he puesto los granos con el suelo. No, homie, no, homie está vivo. Homie, homie, homie. Homie, claro, estamos acá, no loco. Deja no te cago en la cabeza, viejo. Trae la otra, hecha. ¡Le limita el cabezón! O sea, para cobrirme el bajo a boca del rey, cha. Tengo otra galleta con la parte de respeto mío, ¿oíste? ¡Ey! ¡Ey! ¿No tendrás un bofetón? ¿Tú crees que tendrás un bofetón? No, 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 no. Homie, 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 usted quiere bacanísimo. Pero parece motorcita. Loco, ¿tú no pareces artista viejo ahora, homie? ¿Qué arroyo parejo? Motorista. Yo tengo un motor, cha. Pirini con ese bajo a boca. Ustedes me lo entienden, Pirini. Ese mamaco, besando un droga de tieto. Un tieto de mujer. ¿Qué le pasa a Pirini últimamente? Ha sido video con Bagri de todo. No, eso, esto es eso. Ha sido video con Bagri. Coño, Pirini. Loco, Pirini da pena, viejo. Pirini, es como tu, con hacer que subiste con Souty esto, Pirini. Loco, tu vas a asco, loco. Pablo, sí, te vas a asco. E, ahora, homie, homie, velemos la. También. ¿Quiénes son los tres mejores brilleros de todito? ¿De dónde? De todito. ¿Drilero dominicano? ¿Carlotra? Sí. ¿Lisman? Sí. ¿Tú, Carlotra y Lisman? Qué bien. ¿Tú, Carlotra? ¿Lisman? 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 No, pero que suene ahí. Ya, de aquí del patio. ¿Lisman? Del patio. Yo dije del todo. No, del patio que yo te pongo a decir me gustó. Lája, Lújo, Lája. Mira, como dicen ahí, fuera de los cortillos. Lája, Lújo. ¿Fuera de los cortillos? Lája, Lújo. Lája. Lája. Lája, Lújo. Lája, Lújo. Lája, Lújo. Es que... O sea, a mí no me gusta el Ty Queen, oigan, porque él es duro y de todo. Pero es que él habla las mismas m**** de las canciones, loco. Entonces yo... A mí no me gusta la... No me... No me... No me... No me da nota. En verdad, como altita. Haciendo de él, él no me da nota. Porque él habla la misma m**** de las m**** siempre, lo mismo m****. A mí no me gusta el altita así. Yo no soy fanático de él. Real. ¿Real? No, no soy fanático de él. ¿Tú se lo dijeras si él estuviera aquí ahora? Sí. Yo no soy fanático de él. Si yo lo llamo. Llámalo, yo lo digo. Yo no soy fanático de él porque él... No, yo te lo voy a llamar a él. No, no, no. Lo llamo, no. No lo llamo. Que él estaba volviendo conmigo y me dijo que era de banda. No, wey, wey. Mírame. Oye. Dí que él no es fanático de él. Él es copia de él. Miren, mamá. No me lo voy yo. La maldita chiva esa. ¿Tiene internet? Por el internet. Si hombre no tiene internet. No, no. Homie, homie. Que... La prende allá de verdad. Pero le falta flop. No tiene flop. De vestir. De vestir. Y esa vestimenta que lo coge. Parece un campeche. Para mí homie se viste mejor. Homie se viste mejor que el Tykeen. Es que el Tykeen parece un campeche. Pero ahora tiene la dura letra. Si. O sea. Es fuera de los grillos. Pero en los grillos él canta lo mismo en los grillos. Y de las tirateras que tú hiciste lo mismo. ¿Tú piensas que tú le ganaste? Tú sabes que yo hablé de una cosa que fue verdad. Él habló cosas mías que son mentiras. El que gana en tiradera es el que habla la verdad. Apréndete esa. Cha. Apréndanse esa, cha. El que gana en una tiradera es el que habla la verdad. No el que se inventa la vaina. ¿Me entendiste? Apréndanse esa, cha. Apréndanse esa. Cha. ¿Qué usted dice? La verdad para el que menciona la verdad en la tiradera es el que gana. Guau Rey pero que Lambo el manito. Yo soy Lambo. Ok, yo soy Lambo. Yo soy Lambo. Sí, 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 sí. Él no es Lambo porque él dijo que yo me viste mejor que él. Y quién, quién. No se viste. Hasta él se viste mejor que él. Hasta Pinini se viste mejor que Tekin. ¿Y Tekin sabe vestir? Tú estás loco. Pinini no sabe. Te dice. Ah, bueno. Vamos a enseñar a Pinini. Y Pinini. Tira la foto así. Con la Petrolo Invisible. Con la Petrolo Invisible. Con la Petrolo Invisible. Oye, ahora. Eso es algo de los homies y Carlos Drax. De todos los trilleros yo creo que ustedes son los que hoy se viste. Bro, que esos tigueros no saben vestir. No, cha. Eso es verdad. A homies hay que darse de ahí. De los trilleros, Little Homies y Carlos Drax son los que saben más vestirse. Yo no he visto el flow. No, real, 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 real. Pero loco, tú tienes que estar en un nivel más alto de lo que tú estás. Porque tú no, tú, 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 tú cantas atrás también. No solo drill. Claro. Yo cuando parles eh. Entonces, ¿por qué tú sientes que tú no estás en un nivel más alto de lo que tú estás? No tengo tatuaje. No, no, no. Cha, los tatuajes no me gustan. ¿Tú no tienes tatuajes tampoco? No me gustan los tatuajes, cha. ¿Y qué delincuente eres tú? Yo no soy delincuente. No soy delincuente. No fuma, no tiene tatuaje. Tengo arreta. Tú eres un drillero sano. Yo soy un hombre sano. Y no soy drillero. Yo soy artista. Yo no soy mamá. No hago drill. Yo hago de todo. Ey. Está dura esa. Son pocos lo que pueden decir eso. Son pocos lo que pueden decir eso. Que yo he visto que lo que sé. Lo que sé. Y es verdad que pues no la vive entonces. Y para vivirla hay que tener tatuajes. Te enseño para mí, aunque tienen tatuajes y están forrados de tatuajes. Que fuman pila y hierba. Y son ma... Mira a vos ahí. Señan los tatuajes. Y mira, vainitas de hierba y de todo. No, pero tatuajes de mí o eso porque a mí me hago eso. Todos los tatuajes de mí o eso significa algo loco. Entonces Forty G no es una rama de los trinitarios. No. Es un link. Por ejemplo tú lo puedes mencionar cuando tú quieras. Es un récord. Y cuando lo ateres. Sí, así. En la tierra no es una rama de los trinitarios. No, nosotros no aceptamos. No un capítulo. No aceptamos gente de que, de que, de que, de que. Que, de que, de que. Que chamaquito de que haya que algo. Porque no, nada de eso. Ajá. Por eso mismo porque no es, no es un capítulo de los trinitarios. De la patria. Ustedes son. Saludos de Panamá. La gente de Panamá que están ahí. Míralos ahí. ¿Qué crees? Que saludo a Panamá. Hay pilas de interés de Panamá. ¿Qué te lo crees? A gusto. Bendiciones. Bendiciones. Entonces, entonces no. Forty G, igual que lo ateres. Lo ateres y lo ateres no son un. Es de música. Eso es de música. Porque la gente. O cha, ustedes se confunden cha. Los ateres son sure. ¿Dónde hay que decir? Esa es la rama. El capítulo de los ateres se llama sure. Pero ateres no es un capítulo de los trinitarios ni de la patria. Es como un recoleiro. Igual que los Forty G. Los Forty G no son un capítulo. Son un recoleiro. Nada más de música. Como un grupo musical.